La población venezolana está convocada para elegir a sus representantes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Dicho proceso estará dividido en dos partes, uno el día 30 de julio cuando se escogerán 537 representantes y el otro día el 1 de agosto donde la comunidad indígena votará a sus ocho candidatos para completar los 545 miembros que conformarán la constituyente. El sector de los trabajadores es el que más participación tendrá en la constituyente, lo que significa la importancia que tiene la clase obrera para la revolución bolivariana. La actual Carta Magna Venezolana reza en su artículo 87 que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es por ello que el sector ha atendido el llamado del presidente Nicolás Maduro y se ha organizado para debatir, presentar propuestas y profundizar lo estipulado en la constitución sobre sus derechos y deberes como trabajadores. Al ingresar sus datos en la página del Consejo Nacional Electoral, ésta le indicará la información sectorial correspondiente según su tipo de actividad laboral clasificada por subsectores. Los representantes de los trabajadores serán escogidos por subsectores. En la Asamblea Nacional Constituyente, todos los sectores laborales, tanto público como privado, estarán representados y profundizados en los derechos sociales del trabajador. Constitucionalizar la eliminación de la tercerización en las misiones sociales, la incorporación de pequeños mercados productivos al nuevo modelo económico postpetrolero y el rescate de las tierras fértiles han sido algunas de las propuestas que los trabajadores y trabajadoras han llevado a discusión en las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.